y una información que se dio a conocer el día de ayer a última hora el titular dice, banderaló familias que recibieron en sus casas chapas, aberturas, colchones y tirantes durante el martes bueno, estamos comunicados con Gabriela Gatti de Desarrollo Social aquí en General Villegas Gabriela, buen día Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien, bueno, estaba esta información publicada y un poco la relacionaban a esta información con uno de los candidatos de las últimas elecciones y llamábamos para consultarte en primer lugar, bueno, fue la gente de Desarrollo Social la que se acercó hasta ahí a Bandera Ló a acercar estos materiales Sí, mira, en realidad lo que se hace, no sé, no tuve tiempo de leerlo, pero digo, lo que trabajamos nosotros es en construir y fortalecer, ¿sí?, en esa mirada integral que tiene el ministerio en cada delegación y en cada partido donde hay una solicitud de la gente de la delegación o de la localidad vos sabés que nosotros como centro de articulación trabajamos desde las localidades de Lincoln, de General Pinto, de Meguino, de Carlos Tejedor, de Rivadavia hemos hablado en otras oportunidades, en fin, el año pasado fue por la feria dentro del marco de la economía social la gente a la cual nosotros lo que hicimos es gente que se encontraba sin trabajo evaluar a través de un informe social donde se corrobora la situación de vulnerabilidad social y se evalúa en conjunto con el ministerio a través de ese informe, ¿sí?, y en conjunto con el municipio la manera de ver cómo podemos llegar a darle una mano a esa persona, ¿sí? nosotros no trabajamos únicamente, digo, lo hacemos en conjunto con organizaciones comunales, municipales diferentes áreas de la provincia, no es lo único que se ejecuta a través del ministerio digo, que salga esto exponer a esas personas que se encuentran en esa situación y la idea no es esa del ministerio, por eso lo hemos hablado en otro momento nosotros tratamos de comentar aquellos trabajos como el registro nacional de factores que es una herramienta que nosotros implementamos, vuelvo a repetir, en delegaciones, en otros municipios hacemos charlas informativas de qué se trata, cómo la Comisión Nacional de Pensiones donde hay convenios municipales y también las hacen los municipios pero es una manera de informarle a la gente de estas políticas sociales de qué manera, ¿sí?, se pueden tramitar, ¿sí?, esa es la idea lo que surgió en esta delegación es el trabajo que hacemos cotidianamente del 2009 que estamos acá tanto, te vuelvo a repetir, en General Villegas como en el resto de otras localidades que venimos trabajando con también centros integradores comunitarios que, bueno, que es también parte de otro programa del ministerio tenemos una infinidad de programas, si uno pone la página del ministerio va a evaluar la cantidad de programas que se están ejecutando entonces, es una situación más que se trabaja en esta delegación como otras que se va a seguir trabajando ¿Había personal de desarrollo social que está aquí en General Villegas también abocada a estas tareas? Por supuesto, a ver, esta ayuda que solicita la delegación, el municipio, la comuna, el Estado somos todos, digo, las localidades pertenecen y viven y conviven personas en este caso se evaluó en un informe social que hace la trabajadora social en el que expone la situación y nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar su realidad ¿sí? Eso es lo que se está haciendo y lo que se hizo ayer ¿Estaba previsto que fuera ayer martes o...? No, a ver, yo un poquito quiero explicar esto porque nosotros somos centros de referencia pero digo, hay un montón de centros de referencia dentro de la provincia de Buenos Aires, en todo el país son espacios donde se trabajan las políticas sociales y se trata de que no sea un paradigma esto de las políticas sociales que sea el ministerio allá, ¿sí? Si no, tratamos de buscarle una lógica en territorio y poder hacer en conjunto de estos programas, ¿sí? En conjunto con los espacios comunitarios, ¿sí? Vuelvo a repetirte, gobiernos provinciales, municipales, comunales, organizaciones civiles, movimientos sociales, tratar de hacer una red de información sobre qué es este programa o, en este caso, te puedo decir, monotributo social o una pensión o estos derechos, ¿no? Particularmente ese es el trabajo que hace este centro de articulación y el equipo sí está acompañando, por supuesto, porque es la obligación nuestra de ver que las cosas lleguen bien, que no se malinterprete el trabajo que hacemos y, bueno, en eso estamos. Hablamos con Gabriel Vergari, bueno, quien está aquí a cargo de... Gati, perdón, quien está a cargo aquí en General Villegas de Desarrollo Social, bueno, contándonos un poco las tareas que realizan, incluso esto hace cuánto tiempo que lo están haciendo y continúa aquí en el partido de Villegas. Sí, nosotros estamos, hemos tenido otras entrevistas desde el 2009. Antes éramos un equipo muy pequeño, el espacio también era reducido, por lo tanto, lo que hacíamos es decir, o informar a través del boletín oficial que íbamos a estar en tal delegación, con esto, bueno, con los diferentes programas del Ministerio y alguna radio que se acerca siempre y nos da una mano para que podamos informar, porque a veces la gente, como digamos que, por ejemplo, en el monotributo social, la gente que trabaja en el campo a veces escucha determinada radio y no se informa lo que pasa en la delegación. Entonces, también recorrimos a ustedes para que nos den una mano y poder informar bien de qué programa se está hablando. ¿Ustedes trabajan en conjunto también con la gente de ANSES? Por supuesto, sí, la gente que tiene, que trabajamos en conjunto con la Comisión Nacional de Pensiones, las pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo, que es tan importante, había hablado con unas mamás que, bueno, son mamás jóvenes, están terminando el secundario y la manera de evaluar y de apoyarlas con proyectos asociativos o talleres familiares, le llamamos nosotros, dentro de lo que es el marco de la economía social en el Ministerio, es darle una mano con herramientas, porque ya se capacitaron. Nuevamente, te vuelvo a repetir, eso se evalúa con una trabajadora social si la persona está trabajando, porque, por supuesto, al otorgarle la posibilidad a una persona, se la estamos sacando a otra. Entonces, esta construcción y este abordaje macro que hace el Ministerio, en el caso nuestro, con un equipo hoy un poquito más grande y un espacio que ahora, de paso te digo que estamos en Rivadavia 457, es nuestra nueva dirección, pero no lo quería decir porque actualmente todavía no tenemos la línea del teléfono, internet, entonces para consultar cosas es indispensable para nosotros. Pero bueno, no viene el caso. Lo importante en esto es que, bueno, nosotros nos planteamos una forma de trabajo compartida. Eso es lo que podemos, fortaleciendo en una mirada integral, facilitando el acceso a todas estas políticas sociales que tiene el Ministerio y respetando, por supuesto, las identidades locales. Bien. Gabriela, a ti muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, estaremos en contacto ante otras nuevas cuestiones que suelan con respecto a la subsecretaría. ¿Cuál sería la entidad? ¿Qué es eso? Nosotros somos... ¿Delegación? ...de articulación. Sí. ...y dependemos de la Secretaría de Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bien. Bien, a través de esta articulación de desarrollo social aquí en General Visegas. Así es. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por la comunicación. Gracias a vos. Un beso. Hasta luego. 11 de la mañana, 15 minutos. Así pasaba la palabra.